Un gran arquero, y es el primer entrenador de arquero autorizado uno de los cinco de la FIFA el señor Esteban Ernesto, el gringo Pogani Gringo, buen día Buen día, Rubén, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, me hacen laburar los sábados a la mañana, gringo ¿Vos te parece esto? Escuchame, te perdono, vos me despertaste con el último tren a Londres porque estaba durmiendo Bueno, pero escúcheme, los productores míos que son 18 le avisaron que hoy 8.30 le iban a avisar Bueno, disculpa Es verdad, es verdad, es verdad Gringo, 22 años del libro, estamos locos Es una locura, ¿no? Y estamos en deuda Todavía estamos en deuda porque la última vez que hablamos nos prometimos que íbamos a hacer algo al aire Bueno, ya lo vamos a hacer Yo al 30 empiezo a viajar a Buenos Aires así que nos vamos a juntar ahí Te cuento que mirá, lo estoy renovando al libro Estoy haciendo algo porque estoy yendo mucho a Estados Unidos porque estoy dando clínicas allá para arqueros y me han pedido por favor que lo traduzca al libro y lo publique allá en el mercado de Estados Unidos A ver, gringo, ¿cuántos años hace que te vengo diciendo hagamos la segunda parte, hagamos la segunda parte? Y no me daban bola, ¿viste? Es verdad, pero a veces los tiempos son tiranos no nos encontramos, no nos vemos pero bueno, hay que hacerlo Y bueno, toda esta idea nació cuando en un banquito de Telefe en una noche de ritmo de la noche nos sentamos con el gringo me dice, vos sabés que estoy haciendo el libro junto con Néstor Espósito que es un gran periodista que está en tribunales es un gran amigo bueno, lo presentamos hicimos una presentación el Sacari hizo la transmisión en vivo se hizo No, Néstor tuviste mucho que ver vos, Rubén porque hiciste una fiesta de presentación extraordinaria Lo mío sacamos porque vos te merecías eso y mucho más y decir que no teníamos recursos porque esto lo hicimos manguito juntando moneda tras moneda a mí yo quedo afuera lo que a mí me interesa es que vos fuiste uno de los tipos que me hiciste volver a leer libros de vuelta iban a trabajar desde Devoto al centro de Buenos Aires y venía leyendo desde el arco y la gente me miraba y a veces es lindo y es lindo compartir porque un tipo que vistió o estuvo debajo de los tres palos en la época que había arqueros en serio porque teníamos gringo teníamos arqueros para exportar hoy no tenemos arqueros No, mirá pero yo creo, Rubén que viene una camada de chicos jóvenes muy buena porque ahí en la selección de juveniles donde yo estuve trabajando estos últimos años viene una camada realmente buena como el chico Batalla de River Benítez de Quilmes Rey de Godoy Cruz Egun Zahín de Ñuls Andrada de Lanús vienen chicos que realmente yo creo que van a ser figuras del fútbol argentino durante bastante tiempo o sea que hay por lo menos 10 o 12 arqueros con futura primera hay un chico peano de Unión excelente Petroli de River este bueno yo he trabajado con más de 300 arqueros y tengo la satisfacción de decirte que por lo menos por lo menos hay 10 o 12 en los planteles de primera Werner de Rafaela este hay un montón de chicos le he tenido 4 o 5 años se han formado y bueno han tenido un gran crecimiento creo que Argentina va a tener bien cubierto el arco por mucho tiempo Rulli también este hay muchos arqueros que con futuro si pero a ver gringo vamos a ser sinceros falta un un arquero como vos como el mono Navarro Montoya como Irusta como Goicochea a ver había había grandes grandes arqueros a ver ahora yo no los veo sabés que mirá el otro día cuando estaba viendo el partido enfervorizado cuando atajaba el arquerito este de Independiente del Valle si me hizo acordar me hizo acordar la época tuya la del mono a la de Madreo Raúl Carrigui hizo la de Antonio Roma me hizo acordar eso que un tipo que se levantaba se tiraba y vos sabés que yo estaba viendo con unos amigos le dije acá le hace falta a muchos arqueros argentinos que volvamos a editar el libro desde el arco del gringo y es verdad gringo porque ese libro te da porque a ver desde chico el gordito iba al arco y no es así no para nada hoy el puesto del arquero es el que modificó el fútbol mundial el cambio con la regla del pasa atrás que ahora tenés que jugar con los pies cuando te la tiran para atrás modificó totalmente el puesto entonces hoy el puesto de arquero para mí es el más completo de todos los jugadores que hay en la cancha dejame esa foto porque poneme la foto anterior bueno en un ratito después del mediodía vas a ver esta nota porque están pasando las fotos tú ¿sabés qué foto conseguí? a ver la que estás en el libro desde el arco mirá vos está linda esa foto está linda está esa foto fue vos sabés que fue al final de un entrenamiento en la cancha de boca y había un fotógrafo de que se llama Norberto Mosteirín que es del diario popular y del gráfico y me estaba siguió toda la práctica me sacó justo me hacían una nota y cuando terminó me dijo mirá que linda foto salió y me la alcanzó a mi casa y bueno terminó haciendo la gafa del libro ¿no? no pero esa foto por eso pues hay que le estaba recopilando las fotos ayer y bueno ahora vamos a seguir pasando algunas de las tantas fotos tuyas ahí sentado en la cancha de Quilmes cuando estuviste en Quilmes tengo una de cuando salías en la figurita gringo oh que lindo pasame la Seba pasame todas las demás fotos porque bueno ahí estás en el previo de la selección seguís con los rulos ¿seguís teniendo rulos o ya se te cayeron algunas chapas? no 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 sigo con el pelo gracio pero todavía tengo chapas vengo bien vengo bien ahí tengo una tengo una foto cuando estabas en el arco de Boca bueno con Independiente también con Boca cuando te acordás que tenía la publicidad de Fiat en la en la AFA y la verdad que es un orgullo hablar con vos gringo porque un tipo que fue se recibió le dio muchas satisfacciones a los viejos se recibió de técnico químico y y mira te digo algo eso para mí fue muy lindo porque me inculcaron que había que estudiar desde muy chico y me sigo preparando sigo haciendo cursos por eso llegué a la FIFA haciendo cursos soy el único instructor de América yo soy instructor de los instructores de arquero entonces estoy dando somos solamente 15 en todo el mundo y voy por por todos los países capacitando a los instructores de los equipos por ejemplo voy a Uruguay vienen todos los equipos de primera Peñarol Nacional la Selección vienen todos los instructores de arquero y llevo los cursos para ellos así que estoy muy feliz con eso que estoy haciendo y ahora ya te decía yendo mucho a Estados Unidos que hay una cantidad de chicos arqueros que es increíble increíble Che Gringo ¿cuál es el color de la camiseta de Belgrano de San Nicolás de los Arredores? ¿sabes que cada vez que voy a Buenos Aires paso por el predio que está sobre la Panamericana y cada vez y te veo a vos hay que venir entrando con el bolsito vos sabés la casualidad Rubén que justo estoy en San Nicolás y llegué a noche muy tarde porque vengo a una fiesta de ese caso un sobrino mío y hacía como un año que no venía y te digo la camiseta de San Nicolás es amarilla en las mangas y un color rojo en el pecho y rojo en perizo y amarilla en el tiene una franja amarilla en el pecho amarilla y roja es muy linda bueno como la camiseta a ver teóricamente amarillo y rojo es la camiseta española ¿no es cierto? si yo te cuento algo nosotros teníamos un equipo que jugábamos en Buenos Aires Fútbol 5 se llamaba los ¿te acordás del 6 que es 0-4? sí el alemán claro bueno nosotros le pusimos los imbancables 0-7 ¿viste? y la camiseta era igual que la de Belgrano y hoy vos digo ¿cómo me voy? porque encima que estamos saliendo en H2 ¿viste? gringo acá hay que cuidar viste tenés que venir afeitado peinado bueno muchos peinados no me a mí no pero tenés que venir bien presentable entonces me puse una camiseta celeste y blanca una camisa celeste y blanca y dije bueno me imagino que los colores de Belgrano son como los belgranos de Córdoba pero bueno en cambio gringo 22 años voy a conseguir una gracias eso vos sabés que me gustaría eso me gustaría viste ¿seguís siendo arquero Reuch? si siempre tengo vínculos con ellos siempre con con Jorjito Jorjito Monasterio si si siempre está pendiente de que algún arquero necesita ahí para selección los chicos que van generalmente los llaman Jorge y le da guante así que un caballero un caballero un amigo y bueno mirá lo que son las vueltas a la vida ¿no? los padres de Jorjito Monasterio que es el representante de Reuch en Argentina fueron padrino de casamiento de mi viejo y mi vieja y mi viejo y mi vieja claro mi viejo y mi vieja fueron testigos de casamiento de los padres de Jorjito Monasterio que viste con Jorge en el barrio en el barrio y la verdad sinceramente son lindas alegrías y gringo 22 del libro ¿cuánto tenían las nenas cuando presentamos el libro? 6, 7 años no tenían más de eso ¿no? 6 años 6 años y otras 4 años así que fijate vos cómo pasó el tiempo hoy una es mamá y ya me hizo abuelo así que hace dos meses que soy abuelo oh mira soy el el nonito de la familia ¿el primero es? el primero estoy fascinado una nena estoy fascinado por eso mira estoy rechazando ofertas de trabajo todavía me quieren llevar para Estados Unidos a trabajar y no me estoy yendo permanente porque bueno ahora tengo la nieta y me tira muchísimo que lindo esas son las lindas alegrías bueno gringo te voy a seguir dejando descansar porque la verdad sinceramente es un placer hablar con vos hace años que no nos cruzamos y la verdad sinceramente yo tengo que agradecerte esos lindos momentos porque cuando íbamos o a Boca o a Avenida Avellaneda y Cuchacucha a la cancha de ferro el viejo querido el año pasado quien fue bueno quien era gobernador de la provincia fue hacer un acto en ferro ¿sabes lo que entrar al gimnasio de Char y pasar por las tribunas de Tablones y con el gringo acordame que estábamos ahí ¿te acordás gringo? y compartir la práctica vos sabés que entré casi llorando y lo tengo que confesar porque fueron momentos la verdad que gringo como tipo yo a ver en el en el top no existen tipos más simples más sencillos familieros un tipo que la verdad sinceramente son esos tipos que no existen o que no hay en la Argentina un tipo laburador porque me imagino que desde que te recibiste empezaste a jugar no paraste nunca y todavía no estás parando gringo ahora no paré nunca mira y este año quería parar un poco porque ya digo me la paso viajando ya te digo viajo por todo el mundo dando este tipo de cursos y ahora que quería parar estoy mirá llegué hace dos tres días de Estados Unidos ahora me voy a Rusia a Moscú vuelvo me voy de nuevo a Estados Unidos voy después a Puerto Rico voy a Uruguay o sea que tengo por delante un año movidísimo y bueno es hora de parar un poco Rubén así que sí pero no vas a parar hasta que yo no te vea en Brans en 805 de vuelta en la cancha de Boca ah sí extraño 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 qué se siente entrar a la cancha de Boca en un entrenamiento y qué se siente entrar a la cancha de Boca en un partido es maravilloso es maravilloso mira hay hay una sensación que cuando canta la hinchada de Boca vos sentís como que te golpean el pecho que te están pegando palmada una patada en el pecho y el rebote del grito de la gente y eso es algo que te hace llorar te hace sentir el más fuerte del mundo y bueno hay algunos jugadores que que se asustan y no pueden jugar sí y a otros bueno a mí me pasaba que me agrandaba me hacía sentir bien por eso pude estar ahí en Boca no tanto tiempo y la última para ir despidiéndote el coliseo tiene que estar como se tiene que reformar se tiene que techar hacerlo más grande pero no se tiene que mover de ahí porque muchos no saben que la arquitectura que tiene la cancha de Boca en la época que se hizo se estudia en la Facultad de Arquitectura porque es una obra maravillosa de arte Gringo vos estás de acuerdo que la bombonera tiene que ser balance en 805 sí a mí que se queda en el barrio es una parte de Buenos Aires y ni hablar del sentimiento de la gente de Boca lo que sí sería bueno que la agranden porque hay mucha gente que no puede ir porque se queda afuera queda chica queda chica pero hay soluciones como para agrandarla en el lugar donde está sin duda ni llevar la Casa Amarilla ni nada que se queda donde está porque ahí yo vi jugar a los grandes Roma Magdalena Marzolini Simeone Rattin Gonzalito ahí estuvo el Muñeco Madurga estuvo el Gringo estuvo el Mono Navarro Montoya estuvo el Patrón Bermuda el Chichot Serna Palermo lo me hizo no jodamos entonces dejémosla donde está ¿no es cierto Gringo? ni hablar ni hablar ¿sabes por qué? porque la parte de la cancha lo que hace es la gente de alrededor también el barrio de la Boca es tan pintoresca es único en el mundo entonces hay que hay que dejarlo hay que mejorarlo hay que agrandarlo para que se quede ahí la República de la Boca a mí te estamos viendo un video cuando estabas entrenando Gringo vos jugaste con Pico ¿no? con Walter Pico sí ese sí que he perdido los rulos hace poquito ahí está la cancha de Boca y el otro día lo vi al Chichot Serna con el ruso Rabina con Rabina sí me contaron que estuvieron estoy con Quique lo vi ayer a Quique lo vemos seguido Quique jugaba en el fútbol en el club nuestro y yo tengo un recuerdo del gringo del ruso Rabina este dedo me lo dio vuelta el ruso en una patada en una patada sí sí estamos jugando en el mismo equipo vino atrás me pateó dedos pelota bueno gringo saludo a la familia dejate de viajar tanto porque te van a echar de tu casa sí tenés razón tenés razón en cualquier momento llego y está la cerradura cambiada no puedo entrar gringo el abrazo es siempre y un gusto tenerte en la mañana de protagonista 2016 la leyenda continúa por Vorterix y esto lo ve todo el mundo porque esto apenas termina el programa a la hora 10 al mediodía ya está subido en la página así que después te mando el link para que lo veas y que recuerdo un poquito y me veas como ya estoy un poquito más viejo pero nada más gringo no, pero la energía está intacta no te quepa la mañana a las 5 de la mañana a qué hora te levantas no, no, yo no todos los días a las 6 de la mañana muchos dicen al Divino Botón pero no importa pero te digo yo siempre dije y esto lo dije el otro día cuando cumplí los años el número del DNI no condice con lo que llevas adentro por supuesto por supuesto la pasión está intacta vos por el periodismo y yo por el fútbol y tratar de transmitir qué es lo que hago ahora gringo vos vas a cumplir 62 ¿no es cierto? sí señor mirá y que un tipo a los 62 años diga tengo que rechazar laburo y la puta qué lindo que sería la Argentina que todos tuvieran que decir mirá 62 años tenemos que seguir rechazando laburo y a mí me está pasando algo parecido no te digo que estoy tirando rechazando todo pero el viernes pasado en el Hotel Los Cielos en Santa Fe me propusieron algo más que bueno lo tengo que charlar con el director ejecutivo de la radio que obviamente sigue la línea de Mario Pergolini acá somos todos bosteros así que acá gallinas no entran gringo gringo saludo a la familia y gracias por mil disculpas por despertarte en esta mañana que vos tenías que descansar no fue hermoso despertarte así un arranque del día con acelerador a fondo con lindos recuerdos y con el afecto tuyo eso es muy lindo ese es el cariño que yo también te tengo gringo el abrazo de siempre gracias por estar un abrazo grande y saludos a todos por ahí un abrazo gracias así pasó así pasó gracias a todos